Bienvenidos amigos a un video más de Gael09, el águila Y bueno amigos, venidos con más de este canal, ahora con un video más de reacciones del Club América Ahora vamos a reaccionar al partido entre América y Juárez, ok? Va a estar un poco desequilibrado Juca el partido, a como viene jugando la América La América viene jugando un poco ya diferente, un poquito mejor, a como jugaban con Solari Ya con el Tano Ortiz ya están jugando, la verdad ya se ve una gran mejoría Esperemos que sigan jugando así en este partido y pues ya vemos que pasa, ok? Y pues bueno amigos, espero que les guste muchísimo este video, no olviden suscribanse, denle like Y aquí en la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis dedos Y pues bueno amigos, ahora sí, vamonos a las alineaciones del partido, ok? La alineación de la América es con... Todos ellos dirigidos por el Tano Ortiz, ok? Y bueno, en la alineación los jugadores que van a ser de Juárez Todos ellos dirigidos por el Tuca Ferretti ¡Cállese carajo! Y pues bueno, ahora sí, vamonos a reaccionar al partido, ok? Y bueno, ya estamos viendo aquí el partido desde el Estadio Azteca, ok? Vamos a ver qué pasa, yo digo que aquí el América lo va a ganar un 2 a 0 Digo que se puede ganar como se le ganó a Toluca Vamos a ver qué pasa Y bueno, pues ahí está Ochoa, 400 partidos Ahí dice un 400, me imagino que partidos, pues sí o 400 minutos, no entiendo la verdad, eso ¿A poco lleva tantos partidos con el América? Bueno, ahí está, 400 para Ochoa Ya vemos que... no sé a qué se refiere, la verdad Me imagino que a partidos, o se equivocaron ahí o algo Ok, pero vamos a ver qué pasa, ok? Pero esperemos que siga sin recibir gol en el América, ok? Y bueno, pues ya está todo listo para que empiece el partido Y pues bueno, arranca el partido Vamos América, vamos a darle con todo Ya dije mi pronóstico, el América lo va a ganar un 2 a 0, ok? Y ojito porque se viene el América, minuto 4, Zendejas Buena, eh, buena, buena, buen tiro, eh, buen tiro de Zendejas, muy buena Vamos poco a poco aproximándonos al arco de Juárez, ok? Vamos a darle con todo Ojito, se viene Fidalgo Casi buena, eh Se está intentando, se está llegando a la portería rival de Juárez Creo que se está jugando bien hasta ahora en 18 minutos Se viene el gol, eh, se vienen los goles para el América, claro que sí Ojito porque se viene Juárez, no, 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 no Ay, no, 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 Paco Memo Ay, no, que si nos metían eso Sería, hubiera sido algo, pero Algo triste, la verdad, porque Juárez no había llegado a nada, eh Hay que tener cuidado en la defensa Porque en una nos pueden sorprender acá a la defensa del América, ok? 0 a 0, seguimos, gracias a Paco Memo, claro que sí Y ojito porque el América se viene Sendejas, vamos Dale, claro que sí, se veía venir el gol del América Qué golazo de Sendejas Vamos a darle con todo Vamos Al minuto 22 América 1 Juárez 0 Vamos, buena, eh, qué buena, golazo Ojito porque hay tiro libre por parte del América Y creo que le va a pegar Viñas Nunca había visto a Viñas, eh, hacer un tiro libre Pero vamos a ver, vamos a ver si le perdió a portería A ver si aquí sí las mete Vamos a ver qué pasa, ok? Yo quito porque se viene Viñas No puede ser Qué maldito golazo acaba de clavar Viñas No, hombre Qué golazo No, qué golazo de Viñas No, 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 no Dejó al portero Estático, eh, no, qué golazo Nunca había visto a Viñas hacer un tiro libre así Lo metió Pero dejó paradísimo al portero Qué buena Minuto 30 América 2 Juárez 0 Vamos Golazo de Viñas Hasta que metió uno Vamos Y pues con esto se termina el primer tiempo El América lo gana 2 a 0 Vamos tranquilos Nada más con esa jugada que nos hicieron los de Juárez Que casi nos vacunan Pero teníamos portero Paco Memo 2 a 0 el América lo gana Así que vamos Este Poco a poco Vamos por más goles Creo que se pueden meter hasta 4 o 5 goles Vamos a ver qué pasa, ok Y bueno Ahorita nos vemos en el segundo tiempo Y pues ahora amigos Ahora sí Arranca el segundo tiempo Vamos a darle Yo dije que el América va a ganar 2 a 0 Pero ya vamos 2 a 0 Digo que se pueden meter muchísimos más goles Si Juárez sigue dormido Pero metieron al escano Y a unos cuantos más Así que cuidado Nada más ahí Y ojito porque si viene Juárez Ojito Uy nada Tranquilos Se están acercando Quieren de pedir un gol Pero Creo que No será así Hay que estar bien Cubiertos en la defensa Igual en la portería con Memo Cho Así que Estamos tranquilos hasta ahora Y ojito porque se viene Valdés Uy no puede ser Va a ser un golazo Valdés Buena 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 155 América Teniendo sus jugadas de gol Vamos poco a poco Hay que meter más goles Ok Y ojito porque se viene Juárez de nuevo Centro Uy no puede ser Casi nos vacunan aquí No puede ser Casi nos vacunan aquí Lescano Cabeció mal Por un lado El América sigue ganando 2 a 0 Hay que tener cuidado Como quieran la defensa No nos vayan a meter uno Y se vayan a poner Las pilas de Juárez Así que cuidado Ahí Entra Lainez Y entra Dos Santos Sale Fidalgo Y sale Roger Martínez Creo que hicieron buen trabajo Los dos Así que poco a poco vamos Ok Y ojito porque se viene La América Entró Henry Martín Por viñas Ojito Henry No la falles por favor No Henry ¿Qué te pasa Henry? No sé qué le pasa A Henry Martín Pero no anda fino Desde hace como dos meses No está metiendo goles Eso me está Preocupando Pero bueno Lo importante es que seguimos ganando No nos han metido gol Pero esa era clara de gol Minuto 87 era el tercer gol Pero bueno Ni modo Vamos a darle Vamos a darle Claro que sí Esto es América Esto es goleadas Ganando Gustando Y goleando Minuto 92 América 3 Juárez 0 Vamos Dale Que buena Que bien ahí Valdés Que golazo Trayazo que sacó Como que se había tardado en tirar Pero se quitó ahí como tipo sombrerito Al defensa de Juárez Y boom Trayazo que saca el portero Y lo vence El América Prácticamente gana 3 a 0 Nos vamos Ahora sí Al repechaje Creo que ahora sí Nadie nos puede bajar Al número 11 Nos vamos con 16 puntos Aprovechando que Santos Perdió con el Monterrey Bien hecho Y bueno Ahora sí Se escucha El silbatazo Del Árbitro El América lo gana 3 a 0 Ganando Gustando Y goleando De nuevo en el Azteca Se está jugando Muy muy bien Creo que está jugando Muchísimo mejor Que antes Esto pinta A que el América Termine con buena Buenos partidos Y Encare la liguilla A todo lo que da Ok Ya veremos que pasa Sigue Tijuana León Tigres Y Cruz Azul Y con esto Nos vamos al repechaje A darle con todo Ok Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olviden Suscríbanse Denle like Y aquí es la campita Para que sean Los primeros En ver Mis videos Y pues bueno amigos Ahora sí Sin más Nos vemos En un próximo video Y Arriba el AME Bye Bye Música 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 Chau.